Hola, bienvenidas de nuevo a otro video, bienvenidas todas las personitas nuevas, bienvenidas sean todos ustedes y ojalá que se pasen un rato agradable aquí conmigo, ok, ojalá que les muestre poquito, las entretenga poquito y que pues lo poquito que les muestre como les he dicho, les sirva de algo, ok en este video les traigo este primer, porque ya les mostré yo el otro primer, el de gel ya se los subí a ese video, no sé si ya se los subí, pero si no se los subí, estén pendientes que sí, yo creo que ya se los subí, si ya se los subí vayan a verlo, ok, es el de este gel que viene siendo el mismo, no sé por qué lo voy a decir otra vez, pero es este gel, el nuevo de ellos de la marca de Beauty Creations, que es el mismo de este, miren, el mismo, el mismo, pero vayan a ver ahí les voy a hablar más, ahí les hablo más en el video, ok, pero ahorita les traigo este este primer también, miren, es este, está muy chiquito, no sé por qué lo muestran en otros videos yo lo he visto y se mira muy grande, creí que estaba más grande, es este de barra que parece desodorante, miren, este, dice Beauty Creations Flawless Estate Primer Stick Mate es un primer en barra mate, miren, es este, la cajita está así, bien bonito, los colores ya saben que me encantan, me fascinan, miren, viene así, tienen que enroscarlo, eh, para quitarlo porque no se quita así, levantándolo, es desodorante, como desodorante de barra, miren, viene así uh, vean, uh, hasta rosita cremita, el color de piel trae este, miren, este creo que lo que hace vamos a ver qué es lo que hace, minimiza poros, rellena finas líneas de expresión y que te quita lo que viene siendo el brillo, vamos a ver, vamos a ver, uh, vamos a ver, a ver, cómo se siente, déjenles, digo es que huele, huele igual que este también, igualito huele, igualito, ay no, yo digo que es el mismo pero en barra, no sé, vayan a ver el video ese del primer, miren, a ver, este que te deja todo mate, se mira la cara blanca a mí porque traigo de este, traigo protector solar, ok, ignoren eso, a ver, este que te deja que rellena los poros, minimiza los poros, perdón, este que los minimiza que te rellena finas líneas de expresión, a ver, vamos a poner aquí, si tienes líneas de expresión, ya ves, esta te las va a rellenar, vamos a ver si es cierto, yo casi no tengo, eh, para eso no hay edad, para las líneas de expresión no necesariamente tiene que estar uno grande de edad para que le salgan, eh, porque yo no, yo tengo líneas de expresión aquí en la frente, pero mis cremas me han ayudado mucho, luego les voy a hacer un arte de las cremas de L'Oreal, eh, ya prontito, prontito, miren, ok, aquí está ya, mmm, se manchó todo de mi, de mis cremas, ok, ok, se siente la textura, se siente, es que huele igualito que aquel, el mismo de ellos, del viejito, el primer viejito, miren este, ay, 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 se siente bien, súper, súper suavecito, como si fuera, al momento que toca la cara, la piel, se siente así como ya líquido, se hace, o sea, como bien, bien líquido, como podría ser, se siente así como si me hubiera puesto aceite de coco, así se siente más, para que me entiendan, así se siente, no dice aquí que me tenga que esperar a que seque, no, no, no dice nada de eso, no, ya lo voy a poner, trae, ok, 31 gramos, trae poquito, un gramo más de lo que trae una base, ok, es 1.9, 1.09, 11, 11, ok, voy a estar utilizando la, la base, perdón, de ellos, de ellos mismos, de beautycreation, que me encanta, me encanta esta base, a mí, me fascina, miren, esta base, ok, como les digo, me voy a poner, esta base, que esta base, súper, súper alta cobertura, les voy a hacer un video mostrándole las bases, pero es que ya saben ustedes que bases son de súper alta cobertura, no, miren, ok, para empezar, ahí está, como se siente, ok, para empezar, se siente, es que se siente igualito, que el otro primer, el de ellos, el viejito, el que les digo que ya, el azul es azul verde, se siente igualito, no, o sea, la base, todo se siente igual, que cuando me pongo ese primer, esto de lo mate, lo vamos a ver ahorita el último, ok, si deja, este, todo mate, ya que me lo selle, es lo único que dice este, que te deja mate, vamos a ver, miren, es que se siente igualita, la base se mira igualita, como cuando me pongo la otra, el otro primer, pues, ojalá que me explique, ojalá que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo, ay, no me gusta que se me ponga base en el cabello, pero pues, no lo puedo evitar, miren, o se me pone en el cabello o en la ceja, pues mejor en el cabello, y ahorita lo quito, y ahí está, miren, dice que rellena finas líneas de expresión, mis líneas de la frente son finas, vamos a ver si las rellena, ok, ahorita vamos a ver, ya ahorita que selle todo, ahorita les voy a mostrar como se me mira todo, todo terminado, ok, a ver, esto de mate, ahorita lo vamos a ver, y pues así es como se me mira ya todo el maquillaje, miren, déjenme les digo una cosa, ok, voy a limpiar aquí porque manché la tabla aquí, manché este cochinero allí, ok, este primer, les tengo que decir que este primer dice que es mate, ya saben para donde voy, que es mate, que te controla no sé qué, a ver, dice que es mate, que te minimiza los poros, y la verdad es que no me hizo nada de eso, miren, bueno, ustedes pueden ver ahí, miren, vean, ahí van a ver, vean, se me alcanzan a ver los tonos, y vean qué grasosa me dejó la cara, se me ve la cara grasosísima, miren, muy, muy grasosa, aquí, y me está brotando más grasa, y supuestamente es mate, te deja el maquillaje mate, no, no son mis cremas, porque yo sé que, o sea, ya me he hecho maquillajes, yo con, estas son mis cremas que utilizo yo, y me pongo el otro primer, el otro primer sí de maravilla, el otro sí de maravilla, este primer, si eres de piel grasa, no te lo recomiendo, y si eres de piel, este lo recomiendo yo para alguien que tenga la piel seca, es más, porque trae lo contrario para alguien de lo de piel grasa, para esto de mate, no debería llamarse mate, porque no deja mate el maquillaje, ustedes están viendo, miren, no, muy grasoso, la verdad es que este fue lo único, el único primer de esa marca que no me ha gustado, ok, la verdad es que, como les digo, si eres de piel grasa, no se los recomiendo, ok, no gasten dinero en este, mejor compres el otro, el otro, el poreless, ese sí se los recomiendo muchísimo, pero este no, este lo recomiendo, como les digo, para tú, para ti, si eres de piel seca, este te lo recomiendo mucho, mucho, este sí te va a servir, pero en lo de los poros, no sé si te vaya a servir, porque a mí no me funcionó, pero es como les digo, todos somos diferentes, ok, yo soy de una piel diferente, tú eres de una piel diferente, les hablo yo de mi propia experiencia, ok, miren, está grasoso, grasosa, me dejó, y pues no, no me gustó, como me dejó el acabado, no me gustó, no me dio lo que me promete, y pues no, este no, y pues ya, espero que les haya gustado este video, si te gustó y gustas, regalarme un like, de antemano, muchísimas gracias, a las personitas nuevas también, muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, y pues ya, esto sería todo por el video, estén pendientes, porque vienen más videos, muchísimos, muchísimos más videos, con el favor de Dios, si Dios quiere, ok, se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, muchísimo, y nos vemos a la próxima, bye.